Muchas gracias señora presidenta, señora comisaria, buenos días. Mis felicitaciones a todos los autogaporteos y muy particularmente a mi amigo el señor Casa como aporteos, que ha sacado un texto sin duda de gran importancia para los ciudadanos europeos y para los trabajadores europeos. El equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es un desafío considerable para muchos trabajadores, pero evidentemente este texto es un paso, y no en petit pas, es un paso importante que avanza en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, en la sociedad que queremos, que reduce la brecha de género y promociona un mayor equilibrio entre lo personal y lo laboral. Dicho esto yo quiero insistir en cómo esto se inscribe en el desarrollo del pilar social europeo y estar muy contento de participar y felicitar a la comisaria en todas esas directivas que están viniendo, apuntalando derechos mínimos básicos para la cohesión y la sociedad de los ciudadanos europeos. Y recojo lo que ha dicho finalmente antes el colega Urtasun. Por supuesto que los Estados miembros tendrán que ir avanzando, pero el desafío para el próximo mandato es sin duda establecer la necesidad de una solidaridad financiera europea para lo social.